Es como con esta niña acá ¿Qué es ese comportamiento? No, no importa No quiero comer con esta niña acá Mateo, respeta que estamos en la casa No quiero ¡Es mi casa! ¡Mi casa! Toña Luz, discúlpeme, qué pena Mateo, compórtate por favor No me importa Ya más, no tiene por qué disculparse Dios mío Vamos mi reina, vamos a comer al patio Vamos, vamos Mateo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás comportando así? ¿Qué te importa? Me haces el favor y me respetas, que yo soy tú, mamá Si no quiero Cuando mi papá venga, ya vas a ver ¿En qué momento te volviste un niño tan grosero y tan rebelde? Ya cállate, cállate Me haces el favor y si vas y le pides disculpas a Doña Luz y a su nieta No quiero Ya quítate Habló de equipo, me estoy quedando de munición ¿Me están mejor hablando? ¡Equipo! ¡No! ¡Pereza! Siempre me matan Muy bien, está quedando coagando mis cosas Perdón Le voy a dar una lección Mateo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Por Dios, ¿por qué te estás portando así? Espera que venga tu papá ¿Ya le mandes llamar? ¿Qué está pasando aquí? Hola, mi amor Este niño que no sé qué le pasa Que está tratando remalaña a Luz y a su nieta Mira, Sorena Yo ya hablé con Miguel Y yo estoy de acuerdo con él Así es de que hasta hoy trabajas aquí Luz ¿Qué, amor? ¿Tú no puedes hacer eso? Pues puedo Y lo voy a hacer Así es de que Por favor, retírense Y tú Mateo, ve para tu cuarto Ahora andamos Muy bien, papá Ay, mi amor Tú no sabes el mal que le estás haciendo al niño Confía en mí, ¿sí? Hola, papi ¿Cómo está? Ay, bien, hijo Sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿sí? Sí Por eso te apoyé Gracias Pero, hijo, quiero darte algo Ok El mejor regalo que te puedas imaginar, ¿sí? Sin límites Imagínate quizás la última consola El último celular Todo a cambio de una sola cosita que te voy a pedir, hijo Que te vayas a ir un mes Donde una familia de escasos recursos ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, sí Que me vas a ver todo, ¿cierto? Sí, claro Entonces, ¿aceptas el trato? Sí Listo, hijo Entonces, empaca rápido Que nos vamos Te espero abajo Ok Sí Eso es tan bebo de quién es, papi Ya verás Ya verás, sí Bueno, don Sergio, ¿cómo estás? Bien Yo me quiero quedar con esta mugrienta Ah, bueno, no hay problema, hijo Entonces, ¿te olvidas de todos los regalos que te iba a comprar? Bueno Ajá, bueno Bueno, doña Luz Entonces, le encargo a mi hijo Váyase tranquilo, en serio Que él va a estar muy bien acá con nosotros Bueno Mateo, pórtate bien Hola, niños Llegó la comidita Se la comen toda, ¿no? Que está muy rica la sopa Yo no quiero la cocinada Ay, Dios mío Tranquila, mi amor No te preocupes Ya te traigo otra sopita, ¿sí? Ya, ya te traigo otra Cosquillitas, cosquillitas A ver, a ver, a ver Cosquillas A ver, a ver A ver, a ver Cosquillas, cosquillas, cosquillas A ver, a ver Para usted también cosquillas ¿A mí? A ver, mis amores Llegó la sopita Con cuidado Que está muy caliente Muchas gracias, doña Luz ¿No demoran en llegar tus papás? ¿Seguro? Sí, mi amor Yo sé que sí Hola, mi amor Mamá, papá Hola, hijo ¿Cómo te fue? Cuéntame, ¿cómo te fue? Muy bien Despídete, mi amor Por favor Hasta luego, doña Luz Hasta luego Que le vaya bien Bueno, hijo Yo creo que ahora sí Te ganaste el premio que te dije Pídeme lo que quieres Pero no quiero eso Quiero una cosa ¿Qué cosa, mi amor? Que Martín se pueda quedar con nosotros un día Claro que sí, mi amor Claro que sí Ah, bueno, está bien Listo Vamos a hacer eso y mucho más por doña Luz y su nietecita Vamos Gracias Educa bien al niño y cuando sea grande no se desviará del camino Todos los niños tienen solidaridad y ternura en su corazón Educa bien a tus hijos, así les irá bien en la vida